Vamos a bailar, siga la rumba, disfruta, brinda, baila, así, con los claves de la cumbia Déjenme llorar hasta mi vida se desvanecer Mucho cariño Para Roger en el cielo ¿Por qué no te viste de mí? Caso yo te hice sufrir Para que tú te alejes hoy de mí Dejándome solo sin ti Mi corazón si no te quiere Y anda está llorando Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelva ya contigo Chilita Keila Sorrido Déjeme sufrir y déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida se desvanecer Déjeme sufrir y déjeme tomar hasta la muerte De que te lloran estas mentiras y te desvaneces Para que te lloran estas mentiras y te desvaneces De que te lloran estas mentiras y te desvaneces De que te lloran estas mentiras y te desvaneces De que te lloran estas mentiras y te desvaneces De que te lloran estas mentiras y te desvaneces De que te lloran estas mentiras y te desvaneces De que te lloran estas mentiras y te desvaneces De que te lloran estas mentiras y te desvaneces De que te lloran estas mentiras y te desvaneces